que ya está andando en forma para consolidarse como debe ser de los transportadores de carga. Complicado. Ese paro, como le digo aquí, ese paro sí lo puede tumbar. No me miren con cara de, ¿cómo se llaman? De complot. Es muy complicado eso. Miremos esta imagen. Los transportadores de carga ya lo admitieron. Anoche escuché al presidente de FED Transcarga y para allá vamos. A ver, miremos este video, Rubén. En Francia ocurrió uno y en Alemania hace poco. Y eso paralizaron el país, estos transportadores. Lo paralizaron, pero total. Una máquina de esas gigantescas, Rubén, no da abasto el gobierno con las tres, cuatro máquinas que tiene para remover carritos. No puede, simplemente no puede. ¿Usted se imagina unas máquinas de estas parqueadas en las principales vías de acceso a las ciudades? Paralizan el país. Paralizan el país. Totalmente. O simplemente parqueadas en los accesos o en las salidas de los puertos. Ya, por eso es suficiente. O en las carreteras, Rubén. 200, 500 tractomulas distribuidas en las entradas de Cali y Medellín. 1.000, 2.000 tractomulas, camiones, en fin, vehículos pesados. ¿Por qué? Porque Petro le va a clavar una trepada monumental al diésel en Colombia. Y eso, pues, va a afectar claramente el bolsillo de los transportadores. No, de todos los colombianos. Así es simple. Porque toda la economía nacional se mueve a través de transportadores. Claro, y eso es un efecto dominó. Veamos este corto video de los transportadores en Bogotá. Bueno, eso es un hecho. Esa, esa, esas son las, ahí sí como dicen, las primeras de cambio de lo que va a pasar con esa política perversa del presidente Petro de subirle a los combustibles como a él se le antoja. Así, como, no, es que yo calculo, no, súbale, súbale 500 pesos, súbale 2.000 pesos, es eso. No importa. Pues la gente no aguanta, mi hermano, la gente no aguanta. Y un paro de estos puede tumbar un presidente, un ministro, claro, facilito. Entonces, imagina Rubén Darío, los cuatro puntos cardinales del país bloqueados por los transportadores de carga, la entrada a los puertos principales en Santa Marta, en Barranquilla, en Buenaventura, en Cartagena. A ver, claro, hay que buscar medidas que de alguna manera también le permitan ingresos y tal al país en todos los sectores. Pero no medidas dictatoriales. En Bogotá no más, en Bogotá que pongan, cinco tractomulas en la vía Bogotá-Villavicencio, cinco en la vía Bogotá-Girardot, cinco tractomulas en la autopista Medellín y cinco en la autopista del Norte. Así, con eso es, una tras otra, ¿no? Así, así, delineaditas. Ahí queda bloqueada. Bueno, pero entonces uno teme aquí, digo yo, ¿será que pronto el gobierno, digo yo, las manda a incendiar? O sea, como rememorando, remembrando sus épocas del M-19. Incéndienlas. Expropienlas. Expropienlas. Esto es, mire Rubén, es que usted mira para... Esa es la otra, que el presidente no sabe cazar peleas. No, 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 no. Caza peleas y no tiene cómo solucionarlo. Sí, no, y la figura, la gráfica que yo he planteado aquí desde hace muchos meses, el presidente anda con un bidón de gasolina en la mano izquierda y con un micrófono en la derecha y con el bidón va regando gasolina en todas partes y prendiendo fuego y con la derecha va atizando, atizando con el micrófono. Eso es lo que está haciendo el sujeto este, Gustavo Petro.